A comer, dijo Jerónimo. Si tú quieres cocinar, te quieres alimentar sanamente. Cocinar y disfrutar fácilmente aprenderás, de ti depende. Hoy cocinaremos y te diremos cómo nutrirte mejor. Lo que tú cocines será saludable y solo lo aprenderás. En la cocina con Jerónimo. ¿Sabías que es mejor comer merenguero o betunes hechos con clara de huevo natural? Porque la clara de huevo es una proteína natural que nutre nuestros músculos y los merengues artificiales están hechos a base de grasas trans. Oiga familia, pues muy buenos días, qué gusto me da saludarle y decirle gracias por existir en nuestras vidas. Gracias Adriana, de nueva cuenta, por tener la fortuna de coincidir y de decidir contigo. Y a usted también familia, muchas gracias por decidir de nueva cuenta aquí en La Cocina con Jerónimo. Y como bien decimos familia, a final de cuentas, a esta vida tenemos que comer y tenemos que comer disfrutando la vida. Esos merengues que normalmente ponemos en los pasteles, pues de preferencia que sean de clara de huevo, que sean de miel. Ya hemos acostumbrado, ya hemos aprendido a hacer los betunes de gelatina de clara de huevo. ¿Por qué? Porque son saludables. Y hoy en día, gracias a que vivimos en un mundo industrializado, pues es más frecuente que comamos todo de manera artificial. Y sobre todo dulces, golosinas, betunes, excedidos en grasas, pero grasas no saludables, que sí perjudican nuestro cuerpo. Entonces Adriana, pues es momento de que vayamos tomando esa conciencia, no cambiar, pero sí modificar. Eso es lo importante y también conocer diferentes opciones, porque de pronto, pues, sí se antoja algo dulcecito para la merienda, para algún convivio. Pero bueno, no significa que a lo mejor no vas a poder comerte un postre, simplemente hay que descubrir nuevas opciones y sabores. Exactamente, tú lo acabas de decir, no es dejar de comer, sino comer de manera inteligente. Pues justo para comer de manera inteligente, familia, le tenemos a usted cuatro opciones que le van a encantar. Y lo más importante, que vamos a comer la salud y que vamos a disfrutar en familia. Sí, el día de hoy vamos a hacer unas empanadas gallegas que nos van a encantar. Jerónimo, suena como que muy sofisticado o como que no me van a gustar. O como muy complicado, de que me voy a pasar todo el día en la cocina. Todo a lo contrario, vamos a hacer unas empanadas bien sencillitas. Y la carne, pues es carne de res que vamos a sazonar de una forma deliciosa y suculenta. Y será el relleno para nuestras empanadas que vamos a disfrutar en familia. Y lo más importante, que vamos a poder comer la salud. Qué delicioso. Oye, Adriana, pero también a todo el mundo se nos antoja comer papas. Pues el día de hoy vamos a hacer unas papas salseadas maravillosas. Y la papa que normalmente comemos, pues la vamos a sazonar de una forma deliciosa. Le vamos a poner la proteína, le vamos a poner una salsa deliciosa. Y son unas papas salseadas que a usted le van a encantar y que se va a acostumbrar a hacerlas cada rato. Porque todo mundo le va a pedir estas papas. Pues el día de hoy las vamos a hacer aquí en vivo para que usted tenga la receta completa. Oye, yo ya le eché el ojo a esto, mira qué rico se ve. Se te antojan, son sushis de plátano. Qué elegantes, ¿verdad? Sí. Oiga, familia, pues son unos plátanos capeados que se hacen en forma de sushi. Son deliciosos, son suculentos. Una golosina para tenerla en casa para nuestros hijos. Y va a ver de qué manera tan sencilla los vamos a preparar el día de hoy. Una receta como todas, sencillitas, fáciles, mismos ingredientes que tenemos en casa, mismo presupuesto, pero comiendo la salud y comiendo deliciosamente rico. Pues está con nosotros Verito Garza. Sí, señor, ya llegó Vero Garza. Y cheque el dato, pues si de botana se trata, el día de hoy nos va a hacer unos garbanzos horneados o unos garbanzos sazonados que son deliciosos, pues para partidos de fútbol, para botanas, para carne asada, para llevarlos a la oficina, para todos lados. Es verdaderamente un snack que debiéramos tener en nuestro haber siempre. Porque todo mundo tenemos, Adrián, esos momentos de hambre insaciable. Pues justo nos sirve para quitarnos el hambre, pero comiendo algo saludable. Oye, está bien padre. Y además ni cuentas se van a dar a lo mejor que son garbanzos. Van a creer que son cacahuatitos o algo de lo que ya estamos acostumbrados. Exactamente. Oyes, pero antes de comenzar, vamos a tener la buena actitud. ¿Es oyes o es oye? Oye. Oye, ¿verdad? Oiga, familia, pues usted tiene el chiste. Pues ahí le va el chiste. ¿Tú sabes qué hace una monja en la cárcel? Ay, no, no tengo... ¿Qué es una monja en una cárcel? ¿Qué es o qué hace? No, ¿qué es una monja en una cárcel? Pues es una sorpresa. Bueno, pues así comenzamos el momento de la diversión. Vamos a ver la receta para las empanadas gallegas. Adelante. Estos son los ingredientes para las empanadas gallegas. Un kilo de harina integral. Una y media taza de aceite de oliva. Dos cucharadas de mostaza. Una rebanada de cebolla. Un diente de ajo. Una cucharada de sal. Dos cucharadas de polvo de hornear. Agua tibia, la necesaria. Y para el relleno... 700 gramos de carne de res molida. Una cebolla. Cinco dientes de ajo. Una cucharada de pimienta negra molida. Una cucharada de comino molido. Cuatro tomates rojos. Dos chiles chipotles en escabeche. Una cucharada de azúcar. Una taza de pasas de uva opcional. Una y media taza de aceite de oliva. Sal al gusto. Oiga familia, pues no se me asuste con la lista interminable de ingredientes. A final de cuentas buscamos que todos los ingredientes sean 100% naturales. Es por eso que usted deberá de darse a la tarea, pues de tomarle la fotografía a la pantalla por si le pasó algo con su celular. Pues un saludo a toda esa gente que le toma fotografía a la pantalla y que ya tiene los ingredientes. Pues mire, lo que ya adoré fue la carne molida que es la base, carne molida de res, que es la base justo para mis empanadas gallegas. Lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Esta carne, pues hay que sazonarla de una forma deliciosa y suculenta. Pues ya tengo otro sartén temperado y que voy a poner, pues comenzar a oxidar sabores que ya aprendimos juntos a hacerlo. Sí, a poner la cebolla, a poner el ajo, a poner todas las cosas deliciosas que nos van dando sabores verdaderamente únicos, deliciosos e inigualables. Ahí está la cebolla, está el ajo y bueno, pues esto es justo esos aromas de las casas de la abuela. De la casa de la abuela son especias que nos encantan incluir en todo porque lejos que nos dan un sabor, también nos dan un aroma increíble. Esto lo voy a dejar que se oxide, familia. La carne ya está cocida y ya tengo las pasas de uva, tengo aceitunas, comino, pimienta, el chile, chipotle, tantita azúcar y el aceite. Pero, cheque el dato, pues voy a hacer la masa para las empanadas gallegas. Jerónimo, eso está bien complicado hacerlo. No señor, es bien sencillo. Vea lo que voy a hacer. Esta masa es saborizada, pero es un sabor único e inigualable. Lo que voy a poner en el vaso de la licuadora es el aceite de oliva. Y sobre el aceite de oliva voy a poner una rebanada de cebolla. Luego le voy a poner mostaza. Jerónimo, un poco eso se lo vas a poner a la masa de trigo integral. Sí señor, porque me va a dar un sabor deliciosamente rico. Voy a poner el diente de ajo, voy a poner la sal y vamos a poner el polvo de hornear. Me voy a cerciorar de que todo se integre perfectamente. Esto lo voy a moler y voy a tener también agua tibia a la mano. Mire, lo voy a moler, que se muela perfectamente. Y en mi charola o en mi bandeja o en mi recipiente lo que voy a poner es la harina de trigo integral. Sí señor, que sea harina de trigo integral, que tenga mucha fibra. ¿Para qué? Pues para que me regale justo la posibilidad de eliminar adecuadamente lo que mi cuerpo no necesita. Ahí está. Vamos a tapar, vamos a dejar que se siga oxidando. Este vaso, esto ya quedó y el vaso de la licuadora no me lo vaya a enjuagar. Porque ahorita sobre ese vaso de la licuadora voy a moler la salsa para la carne, que todavía me le dé el sabor delicioso que tiene. Gamaliel, me vas pasando por favor el palote y el mantel por favor para hacer las tortillas, hacer las empanadas. Y que vea usted cómo nos queda. Mire, rápidamente la grasa junto el aceite de oliva con la cebolla, la mostaza se integra perfectamente. Ya tiene la sal y ya tiene el polvo de hornear. Esto, pues nos va a quedar bien rico. Le decía agua tibia, ya la tenemos aquí lista. ¿Cómo amaneciste Gamaliel bien? ¿Sí? Oye, este que me dicen en el... Oye, oyes, que oyes, no, se oye, oye. Me dicen en el Facebook que te trate bien, que porque si no me van a mandar al listo. No hombre familia, si nos tratamos súper bien, de repente nos sale la cara de chocke, pero es normal. Porque andamos corriendo, ¿verdad? No pasa nada. Final de cuentas, este programa familia, somos verdaderamente, pues una familia de mucha gente que hacemos posible que esto sea una realidad. Y somos una gran familia que verdaderamente nos queremos. Y usted lo siente, en cada programa se ve reflejado el amor, el cariño con el que hacemos este programa. Mire, la masa, lo que estoy haciendo, pues es una masa bien sencilla, pero es una masa que ya quedó saborizada de una forma deliciosa y suculenta. Gamaliel, pásame tantita harina, nada más para ahorita que extienda, por favor. Es bien sencillo, es una masa que va a quedar áspera. ¿Por qué queda la masa áspera? ¿Por qué? Pues realmente es integral, tiene mucha fibra, entonces no tengo mucho de qué preocuparme. Mire, lo que voy a hacer, ahorita la voy a seguir amasando. Lo que voy a hacer, familia, voy a apagar mi sartén, ¿sí? Y el tomate ya quedó listo. Voy a hacer la salsa. Ahorita me pongo otro guante. Deje, voy a hacer la salsa. Acá está el vaso de la licuadora, familia. Tiene el sabor de lo que licué para la masa. Y ahora lo que voy a hacer, pues vaciar justo el tomate, la cebolla y el ajo, que ya tomaron un sabor maravilloso y único. Y esta es la base para mi picadillo, para mi relleno. Qué cosas tan deliciosas, dígame si no es cierto, cuando tenemos a bien cocinar la salud y cuando tenemos a bien de incluir cosas naturales que sumen a mi cuerpo la salud. Hoy en día es un tema que a mí en lo personal me tiene muy triste, que cada vez veo más farmacias por donde quiera, cada vez veo más hospitales y a final de cuentas, pues eso me indica que hay más gente enferma gracias a lo que piensa, gracias a lo que siente y gracias a lo que come. Entonces, tenemos que tomar cartas en el asunto y ser responsables de lo que estamos comiendo, de lo que estamos pensando y de lo que estamos sintiendo. De esa manera, mantendré un cuerpo sano. Bueno, mire, esto lo voy a moler perfectamente y ya le decía que ya tengo mi carne molida. Pues cheque el dato, esto lo voy a vaciar sobre mi carne molida, pero déjeme, me pongo otro guante porque voy a comenzar a hacer la masa. Adriánita, pásale, estás en tu casa. Ya traigo todos los mensajes de las personas que están en la página de Facebook. Oye, Adrián, me dicen que si te hiciste el vestido, oye, oyes no, que si te hiciste el vestido con el mantel de tu abuelita. Algo así, pero se ve bonito, ¿a poco no? Oye, la mera moda, claro que sí. Dice que se lo pintó Tony, ¿verdad? Oye, pues qué bonito. Todo ese sello. Mira, Adrián, lo que voy a hacer a la carne molida, le voy a vaciar el recaudo que molí para que se vaya secando, para que vayas aprendiendo, Adrián, porque ya próximamente se nos casa. ¿Cuándo va a ser la despedida, Adrián? ¿Dónde irá a ser? En Las Vegas, ¿cómo ven? No, hombre, Adrián, no creo que llegues tan lejos. No, pero donde sea, será un gran momento. Mire, familia, lo que le voy a agregar a nuestro picadillo, a nuestro relleno, le voy a agregar pasas de uva. Jerónimo, va a saber dulce, no va a quedar con un sabor maravilloso y único. Luego voy a agregar aceituna sin hueso y arrebanadas. Voy a agregar dos o tres chiles chipotle picaditos, así como usted lo está viendo. Vamos a agregar, familia, la pimienta, tantita pimienta y voy a agregar comino. Vamos a agregar una cucharita de azúcar, no me va a quedar dulce, únicamente para bajar la acidez del tomate. Y voy a agregar la sal, son todos los ingredientes. Voy a menear y voy a dejarlo a temperatura media alta para que se vaya deshidratando. Ya no la vaya a tapar, ¿para qué? Para que el juguito de limón se vaya consumiendo. Ahí vamos a dejar que se vaya consumiendo. Adriana, ¿pero qué nos dicen en nuestro Facebook? Fíjate que aquí queremos recordarles que nos encuentran en la cocina con Jerónimo para que le dé pulgar arriba. Y ahí usted va a poder encontrar las recetas, los ingredientes completitos. Si a lo mejor se le pasó algún detalle, ya sabe que ahí lo va a encontrar. Y además que nos encanta leer sus comentarios. Mira, Jero, hay gente que nos comparte las fotografías de algunas recetas que ya se pusieron a hacer en casita. Entonces, pues ahí estamos leyendo todo lo que nos dicen por acá. Saludos para Laura Romero, que dice que no se pierde el programa y que quiere que le mande saludos a Laura Romero. También para Edita. Y quién está por acá, la señora María del Rosario Torres Hernández, que es muy fan tuya, Jero, y que no se pierde el programa. ¿Qué tal? También por aquí saludos a Jerónimo, de la señora Mari de Pachuca, Hidalgo. Un gran beso para toda la gente que nos ve y que nos escriben. También nos encanta saber un poquito. Exactamente. Muchas gracias a la gente de Pachuca, del Distrito Federal, del Estado de México. Bueno, pues también de Valle de Bravo nos escriben mucho. De todos lados realmente es una maravilla el poder llegar todos los días a sus corazones, a todos los estados de la República y también a la Unión Americana. Muchas gracias por hacer de este programa todo un éxito. Gracias por seguir comentándolo. Mira, lo que hice ya, Adriánita, la masa ya quedó una bola de masa deliciosa. Está un poquito áspera, pero ahorita va a ver cómo la vamos a suavizar y cómo vamos a comenzar a hacer las empanadas gallegas que nos van a quedar pero que sí bien buenas. Me imagino que sí.